A ver, lo que pasa... ¿Qué vimos? La clase de no les pasó hoy. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿La es? ¿La es? ¿Ya? No les pasaba aquí y no les pasaba. Economía. Sí, economía. ¿Pero qué? A ver, ¿no? Eh... Mercado perfecto. Un mercado perfecto, un mercado donde no todo funcionaba bien, sobre todo lo que es efecto y demanda. Y ahí nos enfocaba en lo que sería un mercado imperfecto, teniendo en cuenta los... la inflación, el monopuelo. ¿Te acuerdas lo que era el monopuelo, cierto? De lo que tenía ahora. Una empresa, hubo boleto, y hoy digo boleto, con esta empresa. Después, lo que fue, era la inflación. ¿Qué era la inflación? Que subía el precio. Y la inflación... Ya, también hablamos de la devaluación. ¿Qué es la pandemia? Cuando el precio de la moneda nacional sube en comparación a la... Internacional. Vale, vale. Sí, bajo. Tuvo valor. Ya. Y también, ¿qué pasa anteriormente? Lo que era el dinero. El... La cura de delito. Delito. Delito, ok. Hoy día lo que nos vamos a jugar, tiene que ver con... el ahorro, y lo que es el problema. ¿Qué entienden ustedes por ahorro? ¿Guardar dinero? ¿Guardar dinero? ¿Guardar dinero? Ah, bien. Primero, hacer ahorro. Si no, usted ahorro no puede decir la palabra. ¿Y ese qué es? Guardar dinero. ¿Guardar dinero? ¿Entienden? ¿Es otro modo? ¿Para qué sería el mercado de dinero? Para comprar, comprar, comprar dinero. Para comprar, 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 comprar... Para comprar, comprar... Para comprar... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿A dónde estamos? ¡Ay! ¿Y el deudor? ¿Qué sería el deudor? Es el deudor. ¿De desplaza? ¿De desplaza? ¿Quién? ¿Al porto? Al porto, del Niqui? Al porto, del Niqui... Al porto, del Nauru... A cualquier porto, del Névido... Aquí vamos a dar una pética. ¡Ya vamos! ¡Vamos, problema! ¿Puede? ¿Puede? Sí, pero de arriba le dice. ¿Ya? ¿En qué cree que eso? ¿Ya? No, el problema. ¿Quién vuelve? ¿La Usted va a...? ¿La Usted va a...? No, a mí se me traba la ley. ¿La Usted? ¿Y yo? Sí. ¿Yas? Por favor. Ayo, a mí los calles. Piper, cualquier, y su médico, que en Coartes van tienen un interés sexual de 715, para cabello de 250 años. Han visto locales de Nueva York, el cual es gran compra. El banco suelta en el prensa el 100% del dinero de la niña. ¿Qué es el servicio de su negocio? ¡Sin duda! A ver, tienen dos opciones. El banco suelta en el prensa, pero tienen que conseguir otro 20%. ¿Qué pueden hacer? Trabajar, seguir un casal. ¿Ya? Tienen dos opciones. Una dice conseguir otro prensa, ¿no? Pero para el 20%, ¿cuál sería la otra opción? Pagar y... ¿en cuotas? ¿en dos? Sí. Bueno, para el 20% de la caja. ¿Vender coca? ¿Pero tiene que pagar el 20% de la caja? Sí. ¿En los dos requieres una? ¿En los dos requieres una? ¿En los dos requieres una? ¿La va a conseguir ahorrar? ¿En los dos requieres ahorrar? ¿En los dos requieres ahorrar? ¿En los dos requieres ahorrar? ¿Ya? Por un lado tiene ahorrar, ¿cuál sería el problema de ahorrar? Es muy lento. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cómo será que es muy lento el gran ministra? ¿En los dos requieres ahorrar? 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 No quiero, no quiero señorita, no quiero mas de lo que... Hay que ir muchas vacantes... Entonces, puede ustedes hacer mejor según ustedes Sí. Juguete, ya... le daren los取erme ahorrar. Ahora... A durarse. Ya, ¿ido de lo que el no opinen más, que parar? ¿De lo que os crees? No sé de lo que lostititos, pero, mira... Algué lo que he ekspecuto. Y así es fina, le debes ahorrar. ¿Por qué razón prefieres dudarse? ¿Puedo preguntar por qué prefieren ahorrar? ¿Por qué prefieren ahorrar? ¿Por qué prefieren ahorrar? ¿Por qué prefieren ahorrar? Y ahora las necesidades, porque si necesitan la casa ahora, después. Y ahora, vamos a definir lo que sería ahora. Sí, sería ahora. A ver, ¿listo? Ahora es parte del ingreso que no se destina a gasto y que se reserva para cualquier necesidad de su grupo. Eso es lo más cómodo. Aparte, ustedes tienen un ingreso, ese ingreso no lo gastan y lo guardan para su grupo. ¿Cómo se ve su funcionario que es? ¿Cómo se ve su funcionario? ¿Con todo el mundo? Ya, definan ahora, sin leerlo. ¿Los no han ido a menos? ¿Qué? ¿Los no han ido a menos? ¿Ya? ¿Cualquier dinero? ¿Cuál es? Parte de sus ingresos. Es decir, yo guardo el dinero que no es mío. No se le ahorrarán, ¿no? Esto es lo que hacemos. ¿Lo van a coger? ¡Lo van a coger! ¡Lo van a coger! ¡Lo van a coger! Entonces, el gobernador, cuando hablador de parte de sus ingresos, y no se destina a un gasto ¿ya? ¿sino que? ¿por qué? ¿cosa que puede ser? ¿ya? ¿cuáles son las características de un ahorro? bueno, es constantemente ir dejando una parte de sus ingresas ¿ya? no sirve de mucho un día ahorro y otro día no, ¿por qué? се nos complicada, se nos va a ahorro, ¿ya? ¿hay que atacar ahora? no no sirve para llegar con datos de la casa yo meuts degen 누powers si estés íbamos siосто Glass ¿Yo? ¿Aquí? ¿En qué barro? O sea, barro, plata, pero... Sin culpa La mujer se roba La mujer se roba Ya, bueno, la gracia a Rodríguez Siempre, el ideal es que tiene la capacidad de abrazo, si acaso ¿Ya? Si sucede algo, uno tiene un respaldo que serían los ahorros Esa es una de las principales cosas porque se ahorra ¿Ya? Por eso no se dice que a ustedes, por ejemplo, están ahorrando para comprar algo Pero hay gente que ahorra sin pensar y que no va a estar Yo ahorro y después me la testo y después me digo mucho más ¿Cómo? Y la presta, ahorro, la presta y después me vendrán con interés ¿Eso es lo que hacen los bambos? Los bambos, cuando están desplazados están desplazando la gente Ya Eh... Eso no se puede hacer por cerca ¿No? No se puede hacer por cerca No se puede hacer por cerca No se puede hacer por cerca O sea, si no es una institución ilegal, no se puede Instituciones de la TN No se puede hacer por cerca No se puede hacer por cerca No se puede hacer por cerca Claro No, no se puede hacer por cerca No, no se puede Pueden corrigírselo ¿Qué es lo que se llama? ¡Esto es mucho! ¡Ah! 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 Está el ahorro informal ya que es cuando se ahorra principalmente en una escartilla, en otra cochechona ya, en una cajita eso es lo que se conoce ahorro informal que se guarde el dinero en alguna parte de la casa eso es lo que usted conoce como ahorro informal pero la mayoría de ustedes tienen lo que se conoce como ahorro informal ¿Dónde guardan sus ahorros? En la cajita ¿Qué es lo que se llama? ¿No hay alguna de las casas? 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 Ol ¿No hay alguna de las gentes? ¿No hay alguna de las casas? ¿No hay alguna de las casas? Y conocen la importancia de la ahorro importante A ver, ¿cuáles son las ventajas del ahorro informal? Sí, de fácil acceso. Si ustedes necesitan la plata, les pueden sacar el tira. Rápiendo la cancilla. Ya, ahí tienen siempre el dinero. ¿Cuáles serían las ventajas del ahorro informal? Que se la pueden robar. Puesto robo. ¿Cuáles son las ventajas del ahorro informal que no tienen intereses? Si ustedes guardan, por ejemplo, plata ahí, para los mil pesos siempre van a ser mil pesos. No van a tener intereses como si los van a dejar en un bar. Y ¿cuál es el otro problema del ahorro informal? Es que se gasta más rápido. Sí. ¿Por qué se gasta más rápido? Porque se gasta más rápido. Mira, si ustedes tienen un ahorro que dicen ya, voy a comprar una zapatilla a fin de mes. Y justo tienen hambre para salir vendiendo pizza. Y tienen, imagínense que se quiebre, tienen el ahorro ahí. Qué bueno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuál es el momento que ustedes se gasta en la plata? ¿Vos se llamó? ¿Alejandro? ¿Alejandro? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sería uno de los problemas del ahorro informal. Si se gasta más rápido, se lo pueden probar. ¿Ya? ¿Ya? Y no tiene la interés. ¿Ya? Esos serían los problemas de guardar la plata bajo el colchón. Que hay mucha gente, no están listos, el que guarda la plata bajo el otro. Y la dejan en el otro. ¿Si no se la dejan en el otro? ¿Si no se la dejan en el otro? ¿La dejan en el otro? Y la dejan en el otro. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esto? Ya. Y luego, por otro lado, tenemos el ahorro formal. Ya, que es eh... Principalmente se ahorra en instituciones que están iniquiladas por el Estado. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Ya, entonces. Entonces, vuelve a tener un ahorro informal y cuando yo doy tu dinero en un banco, o en alguna institución que esté vigilada por el Estado. ¿Qué es lo que me ofrece, a diferencia del ahorro informal, un ahorro formal? Que la plata no me gana la roda, que yo guardo la plata ahí y no me gana la roda. Y si le roban al banco y le roban justo la plata, ¿quién es el que tiene que responder? El banco. No, ni siquiera es, nosotros tenemos que tener un seguro. El banco tiene que responder por si nosotros pasamos la plata al banco, porque el banco supuestamente es un ente que no le van a robar la plata. ¿Sabes más que el banco también lo que hace con nuestra plata? Se invierte. Se la cobra. ¿Ya? Se la cobra. Entonces, el dinero por ende está asegurado. ¿Ya? Por otro lado, muchas veces el dinero genera interés. ¿Ya? Depende de la forma de lo que ahorran, puede generar interés. Lo que ustedes dejan plata, por ejemplo, lo ahorran y dicen vuelva a ahorrar el fondo mutuo, se va a generar un poquito de interés. ¿Ya? ¿Ya? Eso tiene el interés. ¿Ya? Y finalmente, está controlado por el... va a estar vigilado por el Estado. Tiene que cumplir la ley. Es decir, el banco no se va a escapar por la plata. O no le diría, porque se va a comprar la ley. El Estado se hace cargo de responder en ese caso. ¿Ya? Entonces, como que... Ahí podemos decir que la plata está más segura que, debajo del puerto, se puede llegar a probar y alguien le saca la plata. O... El hermano chico le saca la plata. No. Ahí no pueden. Con un banco no pueden hacerse. Entonces, ahí está bien la inexperiencia. ¿Ya? Ahí lo hago. Ya. Entonces, ¿dudas sobre el ahorro informal? No se prefieren dejar la plata abajo. No me tienen. 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 No me están chingando. No me están chingando. No me están chingando. No me están chingando. A ver. Gente, prefieren un banco por lo que es seguridad. Y que genere interés. Y es más difícil sacarla. O sea, tiene que darse la lata, de ahí que saca la plata. Sí. Ya. De la hora. De la fila. La verdad, la mayoría está todo visitada. Entonces, tienen que hacer trámites. Pero bueno. Pero. Eh. No van a gastar la plata tan rápido. Porque tienen que hacer el trámite de sacar la plata. No sé si van a gastar en su zapatilla futuro con su compañero. Eh. No pueden pasar a comprar piso. No pueden pasar a comprar piso. Tienen que hacer el trámite. Y la plata ya lo pone un día. Se pone en otro. Qué bien. means is the last time. Cuando la quieren sacar del banco le das buenas cuenta de ahorro, ¿no? know no. bleiben cuando el mundo se妈 la di ventana como muy bien. Eh. O sea, que la pueden gastar para el gasto. Ya. Ya. ¿Vas a aparecer. Ahora que haces. Ya es lo único. Ya es lo único. Ya es lo único. Ya es lo único. Ya, entonces, ¿cuál es lo único? El inundamiento es un compromiso financiero, es un compromiso financiero, es un compromiso de pagar algo. ¿Ya? Cuando ustedes se reudan pueden ser las familias, acuérdense todos los agentes del mercado, pueden ser las familias, empresas o el Estado que puede estar inundado. Por ejemplo, el Estado siempre tiene una deuda, ¿ya? Con otro país. Una empresa cuando tiene un crédito tiene una deuda, ¿ya? O una familia cuando pide un préstamo también tiene una deuda, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo como un compromiso financiero, ¿ya? Por eso también muchas veces esto se llama crédito, ¿ya? Crédito, cuando uno pide un crédito pide prestado, porque supuestamente el banco da el crédito de que tú le vas a pagar, porque tienes un compromiso de que tú le vas a pagar. ¿Ya? Si uno tiene una deuda, por ejemplo, para pagar una tarjeta de crédito, para pagar una tarjeta de crédito, tiene un compromiso de que al fin de mes va a pagar esa plata, ¿ya? Si no lo hacen, ¿qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen, sube el interés. ¿Sube el interés? En un primer marzo. Si no sigue pagando, te llevan a Nicom, quedan una lista de usuarios y después empiezan a embargar. Yo no se puede pagar. ¿Qué? No se puede pagar, ¿se puede Nicom? ¿Cierto? Si. Por ejemplo, cuando se siguieron las noticias hace poco, a ver, fue... del flaco, del humorista. ¿Qué le pasó? ¿Le vieron o no? No, ay, no, pero le dijeron el despacho que... Que se engordó y... ¿Lo mandaron a Nicom? No, le dieron el... del departamento que le tenían. Guau. Por una deuda, ¿no? Por una deuda, ¿no? O sea, para eso es lo que no sé, pero... No, no, no. Ya, porque supuestamente alguien no cumplió el compromiso financiero de estar pagando todos los meses una parte de... Eso, ¿verdad? De la deuda que tenían. ¿Ya? La gran mayoría del alumnado tiene una tasa de interés. ¿Verdad? Y eso es lo importante cuando ustedes ven en... 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 Comercial y en... Publicidad... ¿Qué se quedó así? ¿Qué? ¿Qué? No, porque el que pagará el liceo con cero tasas de interés. ¿Se dice que no tienen que pagar un interés? Sí. Pero si sale con 1%, ¿significa qué? 1% más, y adelante van a tener que pagar 1% más. Sí. Ya va, por ahí está excelente. Ya, por ejemplo... Hace poco se le dio un manto central. Si la carga de la deuda de los tasas de interés, se le va a dar un 4%. Es decir, todas las tasas de interés, todos los préstamos se van a dar por el mínimo de un 4% más. Es decir, si cada año va a subir un 4%. ¿Ya? Y aquí hablamos de... La... El carga. La carga es equivalente. La carga anual equivalente. Ya. No se va a confundir. El CAE hay dos tipos de CAE. Que es el crédito universitario. Y el CAE, que es la carga anual equivalente. Que cuando uno tiene un préstamo, uno siempre se pica, tiene que fijarse en la tasa de interés, pero también tiene que fijarse en el CAE. ¿Ya? Que en realidad lo que uno hace tiene que fijar es en la carga anual equivalente. Porque la carga anual equivalente tiene todo lo que le va a mejorar de más. ¿Ya? Es decir, la carga anual equivalente tiene dentro de la carga anual equivalente está el interés y todos los trámites que se hacen se hacen por hacer un préstamo. Cuando uno hace un préstamo le tiene que pagar al eje ejecutivo, le tiene que pagar parte del banco, todo. Esto está en el CAE. Esto es el 5%. Hay un banco que dice, ya, tengo una tasa de 2,5% y el otro dice, tengo una tasa de 3,5%. Y el otro dice, tengo un CAE del 10% y el otro dice, tengo un CAE del 5%. ¿Cuál era más barato que ni un préstamo? ¿Cuál era más barato? Aquí, acá está. Banco 1. Banco 1. Banco 1 es una tasa de 2,5%. Pero el CAE es un 10%. Pero el CAE es un 10%. Es decir, todos los cobros de más van a ganar en total como un 10% más. Más caro. En cambio acá, la tasa es más cara, pero todos los cobros son extra para dar menos en total. Entonces, finalmente, el CAE, ahí, el banco 2 es más barato. ¿Ya? Porque dentro del 10% acá, lo otro son cobros extra. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir un préstamo futuro, tiene que ver la tasa de interés, pero también tiene que ver el CAE. ¿Ya? ¿Cuánto es la carga de más equivalente? Porque ahí se ve también cuánto es el... Cuánto es lo más alto. Puedes decir, Oh, tiene una tasa de interés muy... Muy baja, pero tiene un CAE muy alto. Tiene una tasa de interés más alta, que con el CAE más bajo. En realidad, el que le va a salir más barato al final va a ser el que tiene el CAE menor. ¿Ya? Eso sería lo que es el mandamiento. Y siempre pegan eso. ¿Ya? Se lo pueden mirar hacia acá. ¿Ya? Hay otro CAE que es el crédito universitario. ¿Ya? ¿Dejó de jugar? ¿No? ¿Dejó de jugar? ¿No? ¿Dejó de jugar? Ah, ya. Ya. Y finalmente, la inversión. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre la inversión? Sí. 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 Podemos decir que es eso. Dice un acto de postergar un beneficio inmediato, bien, por la promesa de un beneficio mayor a futuro. ¿Ya? Sí. Aquí hay un ejemplo que vamos a ver si ustedes quieren comer manzana. Sí. Tienen dos opciones. Gastar toda la plata de manzana o gastar toda la plata de semillas de manzana. Qué bien. Sí. No. Sí. Cuando no hay inversión, si ustedes quieren invertir, en vez de comprarle las manzanas se tienen que comprar semillas de manzanas, no va a tener beneficio al tiro. . pero a futuro van a tener las montañas van a tener más montañas . ¿Qué va a ser Sing . No, 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 لي conseguimos el 0. . . Por eso es una Alberto�서 no van a tener montañas ahora . que van a postergar el beneficio al tiro de comer montana y lo van a pegar para el futuro. Eso es lo que se conoce como una inversión. ¿Ya? Es decir, ustedes a futuro piensan que va a haber mejor... No. ...con las montañas tienen un árbol de montana. No, no, no. Para cosechar montana. ¿Ya? Pero eso no está bien. Eso supone que es para ganar mayores ingresos. Igual está inversiones a futuro. No será algo que pueda pasar. Porque si ustedes hacen un árbol de montana y no lo agriegan. Pueden pasar algo. ¡Perdieron! ¿O qué pasa si no les sale? Hubo un temporales y se murió. Se puede hacer una inversión porque no sabemos si a futuro le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Y con cuántas faltan? Una. ¿Y ahora tienen muchas faltas? ¿Cómo funciona la inversión? ¿Cómo funciona la inversión? La inversión funciona con las empresas. La inversión funciona con las empresas. La inversión funciona con las empresas. ¡Ah! ¡Ah! Palabella. Ah, ¿se quiere Palabella? Sí. Ya, Palabella nació como una tienda de una persona que tenía todo el control. ¿Ya? Una persona... La vida. Bueno, que fue Palabella. La vida. Ya. Él quiere crecer. Tiene una tienda chiquitita que viene a una esquina. Y quiere hacer una gástica. ¿Qué puede hacer? Un gástica. Pero no tiene plato, no puede invertir. A poco puede ahorrarse, pero no tiene un buen horror. ¿Pero tenía una tienda chiquitita? Sí. ¿Qué? Puede conseguir inversores. Para no, por ejemplo, para no pedir un préstamo. Puede conseguir más gente. Ya, en el diseño del cien por cien por la vida. Y va a decir, ya, yo quiero ganar, crear una esquina linda nueva. Y para eso necesito mil millones de pesos. ¡Guau! Sin mucha plata. Ya, porque también necesita contratar a España para que haga la universidad. ¿Qué? No, para ver. ¿Qué quiere cambiar? Dice, no tengo mil millones de pesos. Tampoco la misma que tenga mil millones de pesos. Pero voy a vivir en la gruesa paralela. Si paralela, es decir, voy a vender el cincuenta por ciento de paralela. ¿Y esta la quiere poner cincuenta? ¿La quiere vender el cuarenta y nueve por ciento? ¿La quiere vender el cuarenta y nueve por ciento? Porque quiere quedarse como accionista maquiliterio. Dice, voy a dividir paralela en cien. En cien acciones. Yo me voy a quedar con cincuenta y un acciones. Y voy a vender cuarenta y nueve por ciento. Y voy a vender cuarenta y nueve por ciento. Y voy a poner al mercado. Es como una... No sé si han visto... Una pantalla en el centro y todo. Y estoy ahí anotando el mercado. Cuando se mete internet y busca, compra acciones. ¿Ya? Eso. Lo mismo que tengo que aparece. Que en realidad no es que vayan a vender acciones. Sino que... Se ponen... A público reconocimiento... Acciones a vender. Entonces... Se dan las dos acciones de la paralela. Quien quiere comprar... Es así. Cada accion vale... Vale... Cuatro millones. Menor millones. Se la pongo secando el cálculo. Y me inventan el cuarenta y nueve por ciento. De paralela. Y lo compran... Ya. Mucha fuerza. Ya. Y con esa plata... Puede crear... Otra bien de paralela. Bueno. Pero... Cuando lleguen los ingresos. Ya. De todo lo que viene de paralela... Eso tiene que repartir. ¿Y cómo lo va a repartir? Hagamos mis paralelas... De todo lo que... Ganó... Vendió... Y más de lo que tiene que invertir. Y además... Ganó mil millones extra. ¿Cómo tiene que repartir eso? Que regalo. Tiene que repartirlo en los mismos porcentajes. Tiene que repartirlo en los mismos porcentajes. Tiene que repartir el 51% de los mil millones. Y el 49% de los netales. Y así se va creando más acciones. Por ejemplo. Ya. Quieren crecer más. Pueden ir vendiendo más acciones. Y por ejemplo. En vez de dividirlo en cien acciones. Pueden dividirlo en mil acciones. Y vendiendo. Ya. Y es como funcionan las cosas. Ustedes pueden comprar acciones. Por ejemplo. Comprar cola. Comprar cola. Comprar cola de tener millones de acciones. Entonces. Comprar cola. Al futuro. Cuando se vayan a repartir las acciones. Un aplato de las acciones. Comprar cola de paridad. Si ustedes compran una. Que salen bien. Siempre. No sé. Muy bien. De todo el grano. Pero si. A la empresa. Para ver el video mal. ¿Qué pasa ahora? Bajan las acciones. Bajan las acciones. Y de mi forma. Ya. Ese sería. El problema de invertir. Ya. Ya. Ya.